y cuarta parte el poder de la muerte como como el poder de la muerte alguien dice pero yo creí que va a llegar a un lugar y que como están hablando de los principios de tener vida vida en abundancia iba a hablar de el poder de la vida a es que la vida surge de la muerte estoy hablando de la muerte de jesús porque tal vez no te habían dicho viene ahora la semana santa ya está la próxima semana y siempre vemos ahí que la cruz y que desfiles y la mayoría de la gente que a la playa semana santa pero déjame decirte que esa semana es la conmemoración y no lo hice por esto porque estoy hace cuatro domingos atrás compartiendo esto nada más que calzó que este es el periodo pero estoy hablando de el poder de la muerte de jesús porque no sé si sabías cuando jesús murió en la cruz él tomó tus pecados tomó tu desastre tomó tu juicio tomó tu dolor tomó tu llanto tomó tu maldición él la tomó para que tú tengas vida y vida en abundancia entonces la vida surgió de la muerte de jesús sabes que hay una ilustración bíblica que lo dice muy bien y es como una semilla jesús era la semilla donde fue enterrada pero de esa semilla enterrada símbolo de la muerte luego brota la semilla y emerge de las tinieblas y de la oscuridad donde estaba la tierra emerge ahora un gran árbol entonces de la muerte de la semilla enterrada surge la vida bueno tú no tienes que atravesar ahora entonces la muerte ya alguien la atravesó por ti ya tú no tienes que atravesar en la condenación ni el juicio ni el dolor ya alguien lo sufrió tú por ti para que ahora tú tengas vida y vida en abundancia y nosotros venimos ahora como beneficiarios de la muerte a disfrutar de todo lo que jesús ganó en la cruz esto no es religión evidentemente esto es vida esto es comunión estos agradecimientos estos alabanza a dios por todo lo que hizo ahora hay un pasaje de la escritura hay dos que quiero ir rápidamente y te los voy a enseñar para que tú los tengas pero de inmediato o oye hoy el primero aquí están pero estoy proyectando para que no lo tengas ni que buscar estos romanos capítulo número 5 oiga a mí me encanta mencionar los nombres de los libros de la biblia para que vean que es biblia y que no es biblia en forma religiosa no es biblia como el libro más de mayor para voy a ponerlo diferente es el libro de mayor y nunca existirá uno mayor es el libro de máxima y mayor manifestación de sabiduría para la vida diaria de los hombres no hay ahí hay muchísimo todo muchísimo más pero en esta área sólo en cuanto a la vida diaria de los hombres no hay libro que tenga mayor contenido práctico para que tengamos una vida plena y déjame entonces llevarte a romanos con ese con esa aclaración romanos al hans me decía algo me pareció oír una voz ahí romanos capítulo número 5 versículo 8 dice mal dios muestra su amor para con nosotros oiga dónde empieza esto escucha bien ponme atención por favor estos 30 minutos ponme atención mal dios muestra su amor para con nosotros dios muestra dios no lo esconde es que hay gente que dice es que si usted supiera lo que lo amo porque no me lo muestra deja de decir eso es que si usted supiera lo que lo amo muéstralo quita esas frasecitas que son huecas si usted supiera cuánto lo amo pues demuéstremelo cuántos líderes conocidos eh gente que hemos trabajado en equipos juntos eh miembro de iglesias eh gente de la calle que lo conoce a uno es que si usted supiera cuánto lo amo porque voy a tener que tratar de 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 descubrir yo cuánto me ama si usted me lo puede demostrar nada más y ya todo mundo se da cuenta que usted me ama más dios muestra no es de si ustedes supieran cuánto lo soy ya cuánto los amo yo dice el señor no 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 ahí es donde yo digo que yo no soy religioso ni evangélico más dios muestra más dios muestra aquí que ya alguien dios le está hablando con sólo con sólo lo que estoy diciendo dios muestra muéstrelo muéstrelo más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún quienes pecadores es decir es decir estábamos bajo condenación es decir no éramos salvos es decir no teníamos comunión con él es decir no éramos sus hijos éramos criaturas hechas a la imagen semanza de él pero estábamos en una condición de pecado y por tanto dice la escritura destituidos destituidos de la gloria de dios y con todo y todo escucha con tus dos oídos porque aquí es donde vamos a romper la religión con todo y todo que estábamos destituidos de la gloria de dios bajo condenación y más adelante va a decir cuál era nuestro estado cristo murió por nosotros wow no a mí es por eso este el tema se llama el poder de la muerte porque aquí dice cristo murió por nosotros cuando cristo muere por ti y por mí no está muriendo por santos no está muriendo por gente perfecta no no está muriendo por gente que somos pecadores y cuando digo pecadores pongale los pecados más horrendos que usted pueda conocer o haber hecho usted mismo no no sé eh prostitución homosexualismo eh pedófilo mentiroso estafador ladrón asesino póngale todo lo que aguante la palabra pecado póngale y ahí dice más dios muestra su amor para con nosotros dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros ah señores si si dios mostró su amor es que eso a mí me quebranta y aquí donde yo digo cien mil veces y a todo volumen con un millón de watts de potencia no un millón con con todos los equipos de sonido de todo el mundo de los conciertos más grandes del mundo agarro todos esos equipos y grito y grito y grito y digo si cristo murió por mí cuando yo era pecador que no hará por mí ahora que soy hijo ahí donde yo donde yo me alejo de la religión porque aquí dice que dios muestra su amor para con nosotros cuando éramos pecadores cristo murió por nosotros cristo murió por ti no cuando eras el santito que te crees y el y el y el y el y el y el más el más puro de todos los hijos de dios porque algunos que se creen así y cristo no murió por ti cuando tú eras eso no no cristo murió por ti no ahorita que te crees doña toda no cuando eras un perverso mentiroso murmurador chismoso a ruin pecador con pensamientos obscenos y palabras necias cuando estabas condenado cristo murió por ti no ahorita que te crees el santito y cristo murió por ti cuando eras eso wow es que hoy hay algunos que ya se les olvidó eso no no cristo murió por mí cuando yo era pecador cristo me mostró a mí que me amaba cuando yo era pecador cristo nos ama ahí dice más dios muestra su amor yo no estoy inventando más dios muestra no lo dice dios no dice dios lo muestra más dios muestra su amor así dicen las cuatro verdades espirituales que yo escribí dios no dice que te ama dios demostró que te ama más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores cristo murió por nosotros entonces luego pablo se asombra yo me uno a pablo pablo se uno se une a mí los dos nos unimos en el mismo espíritu y luego pablo dice pues mucho más pues mucho más subrayese mucho más pues por a mí eso me asombra me asombra oígame porque que más que más que cristo muera por ti que cristo cuando tú eras pecador muera por ti y luego pablo dice pues mucho más mucho más por favor que que es más entonces pablo dice pablo dice pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvo de la ira que que él muera por mí es que yo tengo la oportunidad pero ahora ya estando justificado versículo 9 pues mucho más estando ya justificados si cuando era pecador él di él murió por mí entonces ahora va a ir muchísimo más dice no seremos salvos de la ira es decir a partir de ahora entonces mi salvación queda asegurada eternamente y para siempre porque si siendo enemigos versículo 10 porque si siendo enemigos atención wow déjeme respirar un momentito wow esto es impresionante porque si siendo enemigos porque si siendo enemigos todos porque si siendo enemigos siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo vuelve la frase mucho más estando ahora reconciliados seremos salvos por su vida o sea si la muerte si la muerte escucha bien si la muerte si la muerte de Jesús me hace cambiar mi estado ya no de pecador sino justificado ahora la vida me ha la vida de Jesús después de la resurrección su vida sigue ministrándome o sea su muerte me ministró quitando el pecado ojo su muerte me ministró quitando el pecado pero una cosa es quitar el pecado es como como han visto cuando se repara un carro por ejemplo entonces se le quita se le quita por ejemplo la bolladura que tenía el carro tenía un golpe entonces se lo quitan pero a una vez que se lo quitan le vuelven a dar vida al carro poniéndole la misma pintura de tal manera que cuando uno ve eso uno dice cuando este carro fue impactado alguna vez porque ahora parece como nuevo es más la parte que arreglan parece más bonita que toda la demás parte porque la parte sigue todo el resto sigue con la pintura vieja y ahora hasta tiene pintura nueva Dios lo que hizo fue que me renovó totalmente pero escucha bien la muerte quita pero la vida pone entonces ahora si cuando yo era enemigo de Dios por su muerte el pecado se me quitó y me declararon justo ahora por la vida entonces me reconcilian es decir ahora yo soy amigo de Dios ya no enemigo de Dios y no solo amigo soy hijo de Dios y fluye la vida de Jesús de tal manera que lo que vivo ahora ya no lo vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios es decir la vida de Jesús después de la resurrección me sigue impactando a mí oiga el poder de la muerte de Jesús me saca del pecado y me pone en condición de justo pero la vida de Jesús ahora me sigue ministrando para que yo tenga vida plena y en abundancia por toda la eternidad como hijo de Dios como reconciliado entonces justificado por la muerte reconciliado por la vida para disfrutar apunten eso porque esto es doctrina de alto octanaje justificado por la muerte reconciliado por la vida de Jesús para disfrutar pero señores si yo ya disfruto de la muerte porque por su muerte él tomó mi enfermedad tomó mi mi condenación tomó mi maldición como no voy a disfrutar ahora por la vida de Jesús mucho más como van dos veces que dice aquí en Romanos capítulo 5 versículo el nueve y el diez donde dice dos veces mucho más así empieza el nueve mucho más estando ya justificados mucho más estando reconciliados versículo diez y luego dice el once y no solo esto por favor oiga primero dice todo esto por la muerte de Jesús pero mucho más por la vida y luego un tanto más porque dice el versículo once y no solo esto o sea y no solo esto o sea póngale más y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación es decir no solamente ahora es que ya soy justificado ya soy reconciliado sino que no 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 ahora es entiéndelo que has entrado en una comunión directa y por eso dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo es decir por la misma persona tú tienes un contacto por la misma persona estoy conectado con la con la fuente ¿cómo vas a decir que estás solo? ¿cómo vas a decir que te sientes solo? ¿cómo vas a decir que no sabes qué hacer en esta angustia en esta dificultad? ¿cómo cómo dices eso si ni más ni menos que estás conectado con la fuente? la plancha no puede calentar si no está conectada a la fuente pero yo puedo hervir porque estoy conectado a la fuente la luz ¿cómo va a iluminar si no está conectado a la fuente pero yo estoy conectado a la fuente de fuerza fuente de luz fuente de gozo fuente de sabiduría tú estás conectado entonces Pablo dice mire por la muerte esto por la muerte por la muerte justificado por la por la vida reconciliado pero por Jesús conectado con la fuente ¡wow! 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 ¡ah! pero déjeme déjeme no he llegado al punto de darle hoy un golpecito a la religión voy a ir allá bueno me quedé hablando y hasta se me olvidó quitarle el versículo pero aquí estoy me oyeron pero ahí estaba aquí estoy déjeme llevarle ahora a este pasaje vean ¡wow! pregunto ¿qué quiero ver por un momentito aquí este algún comentario? ahí dice Cata el amor de Dios por por mí me derrite ¿verdad? ¡wow! a mí a mí igual a mí igual ahí veo iconos y caritas y corazoncitos y cómo no cómo no cómo no cómo no ¡ah! pero pero espérense que viene este punto viene esto por favor escucha esto a eh Kaleb va varias veces que pone un comentario que me gusta es que es así me gusta Kaleb pone un comentario ahí buenísimo después Erika Matlach la más grande demostración del amor nos dio su hijo luego ¿qué dice aquí? Sonia Sonia Espinosa si Dios si Dios nos dio vida ¿cuánto cuánto más no nos dará? su amor no tiene límites él ama con amor eterno déjame déjame llevarte a esto a Sonia que acaba de escribir esto y a todos los demás escucha escucha esto pero ya se me fue el tiempo Dios mío diez y media me quedan cinco minutos entonces tengo que darle paso rápidamente para luego venir con esto que te va si esto no te ha explotado yo creo que sí a mí me explota a mí me me deja literalmente que tengo que tomar aire decir wow es que 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 religiosos somos cómo no cómo no podemos captar esta grandeza y esta maravillosa gracia y que Dios me ama así o sea Dios escucha bien Dios te amó cuando eras pecador entonces entonces ahora que podemos decir ahora que ya no soy pecador sino que justificado reconciliado y conectado se me van las palabras no 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 alcanzo a mí me gustan las palabras me me gustan las palabras que expresan contenido y no encuentro una es que es que si me amó si me amó cuando era pecador es que no 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 sé si me captas si me amó te amó para no ponerlo me te ama te ama te ama te amo te amó cuando eras te amó te amó te amó te amó te amó ahora que eres hija ahora que eres hijo ahora que eres justificado reconciliado y conectado wow pero pero ya ya te digo algo de este segundo pasaje en minutos pero después de Mari Mari buenos días buenos días buenos días pastores definitivamente que tema de verdad que mueve enciende tu cámara no está mi cámara vamos a ver qué pasó que no está mi cámara o o o o bajaste la pantalla y y quedó el audio pero no está no está no la no la no la no la ahora sí ahora sí ahora sí te vemos ¿me ves ahora? ¿me ven ahora? sí sí perfecto todo todo cualquier cosa puede pasar porque esto es en vivo ya está bueno definitivamente pastor qué tema qué tema de verdad que siente uno esa pasión está transmitiendo esa pasión la palabra nos está enseñando nos está de verdad es como esa espada de doble filo que nos está penetrando hasta los tuétanos pero definitivamente el amor de Dios es ese amor que estamos disfrutando y bueno el tema o más bien lo que quiero compartirles en este en este momento es lo que usted acaba de decir Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia en nosotros está el poder vivir esa vida en abundancia porque él ya nos justificó ya nos reconcilió y nosotros estamos conectados con la fuente somos sus hijos y definitivamente que dice su palabra que la fe sin obra es muerta nosotros nosotros tenemos esa fe de que fuimos justificados reconciliados conectados con la fuente pero hay una parte de nosotros que tenemos que hacer hay una parte de nosotros que tenemos que cobrar que tenemos que poner por obra que definitivamente hoy voy a tocar un tema que en la mayoría de los casos no les gusta escuchar o no nos gusta escuchar para involucrarnos y es nuestra fe en nuestra vida financiera y yo puedo hablar con toda propiedad de este tema dos años en donde mi vida financiera ha sido tremendamente complicada donde el enemigo muchas veces ha querido poner pensamientos de duda de incredulidad para titubear en la adversidad en muchos momentos me he sentido desfallecer y ha venido temores a invadir mis emociones pero Dios siempre a través de su palabra nos recuerda que ustedes y yo somos todo por él y todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque viene de él no de mis fuerzas que a pesar de las situaciones difíciles y eso el Señor me ha ministrado mi mayor manifestación de fe en el área financiera es el diezmario ofendaje porque cuando yo tengo esa fe mi obra es esa manifestación que yo estoy creyéndole a él estoy creyendo en su palabra y que yo estoy haciendo y caminando en sus principios momentos difíciles donde ha vendido duda y decir no me alcanza ¿cómo voy a pagar esto? teniendo una empresa y sabiendo que tengo que hacer frente a muchísimas situaciones financieramente hablando pero yo les quiero compartir esto hoy él nunca me ha fallado él ha estado ahí aún llegando al borde hacia el límite se los quiero decir decir tengo que poner el candado en la empresa porque ya no puedo más y aún así a ese límite he visto al Señor obrando a mi favor ¿sabe por qué? porque aunque muchas veces en estos dos años yo le decía al Señor Señor me da vergüenza dar un diezmo de este monto porque yo no eran mis diezmos no eran mis ofrendas el Señor me dijo es que no es el monto no es ese valor yo veo tu corazón veo tu amor y veo tu gratitud no es un asunto de monto es un asunto de obediencia reconocemos con esa manifestación de fe ¿sabe qué? me conozco yo quien es muy proveedor y tú debes reconocer quien es tu proveedor porque yo doy de lo que recibo o sea ya él hizo algo por mí que me mantiene en pie que me ha sostenido que ha sostenido abierta mi empresa y tengo la certeza por esa fe que tengo de que tiempos mejores vienen porque él está conmigo y hoy te quiero decir si tú estás atravesando alguna situación financiera y has dudado de dar tu diezmo y tu ofrenda es el momento de darle porque cosas mejores vienen porque él no abandona y en la palabra de Dios dice el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra y aún en las circunstancias procuro siempre obedecer su palabra porque sé que eso va a traer bendición para mi vida hoy te digo Dios es el mismo ayer hoy y siempre él no solo cumple yo he visto a Dios no solo cumplirme él me ha sorprendido y él quiere que tu vida vivas y disfrutes de una vida financiera plena y espera que confiemos en él que él abrirá las ventanas de los cielos da con un corazón agradecido y que tus obras manifiesten tu fe te compartimos en este momento en la pantalla las cuentas de la empresa de la de la iglesia para que tú diezmes para que tú ofendas para que hagas tu voto para que ya apartes tu premisa para la próxima semana porque este año es un año de abundancia así que créele a Dios no a tus circunstancias que tengan un bendecido domingo amén gracias gracias Mari se le salió ahí lo lo empresaria verdad ahí están las cuentas de la empresa pero es que es que como empresaria verdad ella sabe ella sabe que esta es una empresa la iglesia es una empresa es la empresa más grande del mundo con el jefe más grande del mundo con el mejor producto no solamente han visto que dice este producto es para toda la vida este producto es para toda la eternidad que es ni más ni menos que tu salvación tremendo gracias Mari por compartirnos y abrirnos tu corazón porque esto estas son las cosas valiosas cuando alguien abre así el corazón y nos dice he pasado esto pero lo he pasado y todavía estoy anhelando todo lo bueno que viene para mí esos testimonios son vida gracias Mari por compartirnos eso en esa forma así tan abierta con nosotros Hans cuéntenos el top 3 a ver cómo está yo vi ahí uno de alguien que yo dije wow a ver a ver si coincidimos con uno que vi por ahí el top 3 vienen los comentarios que ustedes aportan y voy a lo último que aquí está donde tu cabeza va a explotar si no es que ha explotado ya a ver así es pastor usted decía ahora que no había una palabra tal vez o no venía a su cabeza una palabra que explique esto verdad pero hay una palabra que me hizo la Biblia que es inefable inefable que precisamente es que no se expresa con palabras verdad entonces esa es la palabra como decía a Mario a Mario decía nunca lo había entendido así o sea esto que estamos que estás hablando hoy dice Mario nunca lo había entendido así buenísimo Gris ahora si entramos al top 3 decía Gris Delgado que dice que no que no quede que no quede duda del amor de Dios para nosotros no esperó que fuéramos perfectos sino que demostró el amor aún siendo pecadores así de práctico así lo demostró Dios Enrique Charria decía cuando no valíamos nada lo dio todo ahora que hará por nosotros que somos sus hijos definitivamente debemos creer y aceptar que nuestro padre nos dará mucho más Priscila Mora dice no más sentirse solo tengo alguien conmigo 24 horas del día 7 días de la semana libre acceso para hablar con él cuando él acceso para hablar con él cuando quiera gracias Jesús no sé si pegué ahí verdad han habido varios comentarios hubo uno hubo uno bueno primero gracias por el aporte esa es la palabra inefable que quiere decir lo mismo no se puede decir es que no hay palabra pero esa es la palabra inefable gracias por ese aporte vi uno ahí pero seguro tú no lo mencionas porque creen que es pura argolla porque es de cada tu esposa donde decía ella no sé si puedes encontrarlo porque decía y lo puso en mayúsculas donde donde termina diciendo es que voy a ponerlo en lo que yo entendí rápidamente porque nada más lo ojie y así voy echando un ojito aquí en los comentarios pero decía de que wow las mentiras que nos han hecho creer y no hemos aceptado estas verdades y disfrutado estas verdades por mentiras que nos han hecho creer puedes encontrarlo o bueno aquí creo que lo encontré ah bueno ahí está Mari dice no podemos vivir más como si no existiera esta verdad no podemos seguir caminando en las mentiras que nos han hecho pensar wow wow Mari gracias buenísimo buenísimo ahora sí dice buenísimo no no está buenísimo yo no sé cómo se le pasó ese 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 está buenísimo verdad bueno gracias por esos esas participaciones que ustedes hacen que a mí me gusta mucho también yo voy leyéndolas porque verán cómo me gusta pero hoy vean voy a leer porque si no esto se va a volver como para 50 domingos más necesito compartir esto es que necesito mi alma necesita decir esto esto es como un desahogo algo así este porque es que necesito decirlo necesito decirlo por favor regáleme regáleme tres tres minutos ahí está dice voy a leer mateo capítulo 5 versículo 8 oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente es decir entendamos el con el contexto es venganza ojo por ojo diente por diente entonces se promovía la venganza pero yo digo no resistáis al que es malo en el sentido de venganza que cree es que como malinterpretamos mal la palabra por no leer bien el contexto verán el sentido de porque entonces no puedo resistir al ladrón no puedo resistir al 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 que viola no puedo resistirlo entonces tengo que dejarme no no está hablando de eso está hablando de ojo por ojo y diente por diente es decir que una vez que te robaron entonces tú dices ahora sí voy y lo mato una vez que te violaron ahora voy y lo mato nunca la venganza no el contexto es venganza luego viene y luego dice a cualquiera que te diera en la mejilla derecha vuélvele también la otra en el sentido de que no voy a hacer algo de venganza ese es el contexto y ¿por qué? luego dice el el 40 y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla ve con él dos es vean lo que está diciendo el señor Jesús o sea si él está diciendo eso él nunca va a pedirte algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer versículo 41 y a cualquiera que te obliga a llevar la carga por una milla ve con el dos y al que te pida dale y al que te quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses y luego dice ¿por qué todo esto? dice versículo 43 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ya se está acercando a más a más contenido primero nunca la venganza pero además va a traer un equilibrio porque ustedes oyeron que se dijo ama a tu prójimo entonces ya está acercándose también a la esencia del mensaje que es amar y lo ligo porque precisamente la cuarta manifestación del poder de la muerte es que Dios me ama eso eso es lo que se grita desde la muerte de Jesús que Dios me ama cuando Jesús estaba en la cruz era Dios gritando te amo voy a repetir eso y apúntalo en el chat cuando Jesús estaba en la cruz era Dios diciéndote te amo a gritos te amo pero a gritos a gritos ahí vuelvo a decirlo porque a mí me impresiona eso cuando Jesús estaba en la cruz Dios estaba a gritos diciéndote que te ama luego el versículo 44 pero yo digo amad a vuestros enemigos como como era que decía siendo aún enemigos Cristo murió por nosotros y véanlo aquí para versículo 44 pero yo yo digo amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y oran por los que os ultrajan y os persiguen por favor aquí aquí quería llegar aquí aquí quería llegar por favor cuando usted oiga a esos disque profetas a esos disque predicadores todo esto es un juicio de Dios un terremoto eso es juicio de Dios las lluvias inundación eso es juicio de Dios por favor no conocen a Dios no conocen a Dios amad a vuestros enemigos bendecida a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y oran porque os ultrajan y os persiguen o sea ya Dios mismo lo ha demostrado con Jesús en la cruz y ahora usted viene a decirme que el terremoto que usted que perdió la casa es un juicio de Dios sobre ti y cuántos a ti te habrán condenado diciéndote perdiste un dedo porque Dios te disciplinó cortándote un dedo no no algunos van más allá Dios te quitó una pierna y por eso te y por eso se te pudrió una pierna o por eso en un accidente perdiste la pierna porque fue juicio de Dios sobre ti por favor no sean tan estúpidos eso es perdón a algunos no les gusta esa palabra pero esa es estupidez llevado al máximo ese no es Dios por favor eso es como esas películas de Tarzán recuerdas aquellas películas de Tarzán donde llegaban y guana guana aquello los que eran como los mandamás les decían guana guana y llegaban y miraban que un volcán iba a destruir la comunidad de los indios y entonces agarraban una mujer y la tiraban al volcán para apaciguar al Dios déjeme decirle que nuestro Dios fue apaciguado en la cruz por medio de Jesús y ahora para nosotros es vida y vida en abundancia por favor por favor algunos siguen ahí como como inditos ignorando una bomba 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 guana guana que marihuana la que se ha fumado por favor aquí no aquí lo que dice es que Dios mismo amada a vuestros enemigos bendice a los que os maldicen hacer bien a los que os aborrecen y orar porque os ultrajan y os persiguen déjeme decirle algo hay gente que todavía no ha recibido a Jesús como señor y salvador y están bien y van muy bien en la vida por el amor de Dios por el amor de Dios porque aún Dios ama al enemigo no me amó a mí usted puede decirme pero como Dios va a prosperar a un impío no te perdonó a ti siendo un impío no murió por ti cuando eras enemigo es que tenemos una religiosidad que no nos permite ver un Dios y por eso no nos permitimos disfrutar más de la vida de Jesús porque tenemos límites que nosotros nos impusimos o nos impusieron por la religiosidad o lo que decían Catherine por cosas que nos hicieron creer que no son verdad pero el amor de Dios sobrepasa todo eso quítese la religión por favor es un Dios de amor tan extraordinario que no anda viendo a ver cuál es tu pequeño defectito para entonces hacerte caer un rayo y partir en mil no Dios que dicen los salmos desde el antiguo testamento pero leídos con los lentes del nuevo testamento que el recorre la tierra para mostrar su poder para mostrar su poder para mostrar su amor no para ver por favor como si Dios hubiese escogido un matamoscas gigante y anda viéndote como una mosca a ver en qué momento te da con el matamoscas y te aplasta hay algunos que tienen ese Dios rarísimo y el Dios que yo tengo no hay mayor manifestación del Dios que yo tengo que la cruz cuando él muere y por eso este tema se llama así el poder de la muerte y entonces luego dice oiga pero el 44 amada a vuestros enemigos Dios nos amó siendo enemigos bendecida a los que os maldicen cuando yo maldecía él me bendecía hacer bien a los que os aborrecen pero que lo hagamos nosotros también de hecho al final el mismo señor Jesús dice ya ustedes lo vieron en el padre hagan ustedes también véanlo para que vean que dice que al final es el ejemplo que debemos seguir versículo 45 para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos cada vez que el sol sale sale Dios diciendo cada vez que el rayo de sol te pega sabes que ese rayo de sol lo que dice es que Dios te ama pero se lo dice al malo y al bueno el sol dice que Dios te ama la lluvia cada gota de lluvia cuando las lluvias caen ahora que ya están cayendo en abril ahora las lluvias esa gota sabe que quiere decir te amo cada gota dice te amo cada gota dice te amo cada gota dice te amo como cada gota de sangre decía te amo ese es el Dios que yo tengo por favor no sé que Dios han tenido ustedes o que Dios nos dio la religión pero ese no es es este que estoy leyendo de palabras de Jesús para que seáis ya le leí ese versículo 26 porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos oiga como Jesús o sea decir publicano era una maldición no hacen lo mismo esos religiosos publicanos ustedes creen que Dios es igual por favor si y si saludáis a vuestros hermanos solamente que ha que hacéis de más no hacen también así los gentiles gentil y publicano no era como una mala palabra para aquel entonces no sean así por favor sed pues ya que tenemos ese ejemplo sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto es decir sigan ese ejemplo que ejemplo del amor de Dios usted por favor levante la mano donde esté y sea libre de como decía Catherine de mentiras que nos han hecho creer y Dios por favor si te amo siendo enemigo y él aún ama al mundo de tal manera amo Dios al mundo va a seguir usted creyendo esas estupideces de que ese terremoto de que esa inundación no no todo eso es producto del mismo hombre porque del mismo hombre el hombre es el que ha dañado la naturaleza el hombre es el que ha creado el desequilibrio climático el hombre es el que se pelea con el con aquella nación aquella nación que necesidad tiene Rusia de agarrar un pedacito más de Ucrania por favor tiene Rusia es como por favor es como tener no sé como tener este 99 ovejas y luego ir a robarle la única ovejita que le daba lana y que le daba leche y que le daba queso al único a aquella familia que tenía una ovejita y usted tiene 99 que clase de maldad en el corazón eso es el hombre eso es el hombre por favor no se equivoquen eso es el hombre es como aquella vez que vino un ateo y dijo es que yo no creo en Dios yo no creo en Dios y entonces porque mire mire el hambre del hombre mire la ruina que vive el hombre mire y entonces gracias a Dios Dios le dio sabiduría y le dio una respuesta tremenda al ateo y le dijo usted puede ver a ese que anda ahí todo barbudo que está tirado en el suelo sí sí oiga es culpa del barbero que él ande todo barbudo y que ande todo descuidado no no es culpa del barbero el barbero está haciendo su trabajo lo que pasa es que él anda ahí descuidado y descuidó su vida pero tráigalo para que vea que yo lo pongo igual igual le echan la culpa a Dios pero Dios es el barbero no 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 usted déjese hacer la barba nada más por el bar por el barbero divino y usted va a ver lo bonito que va a quedar así que no es Dios somos nosotros Dios nos ama y nos está diciendo pasen por la barbería es gratis porque ya pagaron así nos ama no sé ni qué decir inefable inefable señores y señoras ayúdenme ayúdenme que los domingos hayan mil conectados porque estas palabras la gente debe oírlas ayúdenme por favor esto debe oírlo todo mundo hemos permitido que mentiras se digan desde pulpitos pues ayúdenme a que otros escuchen estas cosas tremendas ya casi termino pero se nos olvidaron dos o tres anuncios así es así es pastor bueno que extraordinaria palabra de verdad vamos a todos ayudar a que podamos llegar a más verdad el próximo domingo que de hecho el próximo domingo tenemos algo muy especial y es nuestras primicias nuestras primicias el próximo domingo este a las a las diez de la mañana hora de Costa Rica vamos a estar aquí con nuestras primicias así que no se pierda el próximo domingo anúncelo en cada célula verdad porque tenemos un extraordinario extraordinario domingo así es ahí está domingo diecisiete de abril la entrega de nuestras primicias dos mil veintidós la semana atento a todos los líderes pastores líderes en la semana del dieciocho de abril normalmente la segunda semana del mes que es esta que está por iniciar es la semana de pesca celulares todos los líderes saben que tenemos actividad una actividad especial en cada célula pero por esta semana por este mes lo vamos a pasar a la tercera semana sería la semana del dieciocho al veinticuatro de abril las pescas celulares y para finalizar quiero recordarle a usted que está aquí conectado por primera vez o que no pertenece a ninguna célula que son nuestros grupos de comunión grupos este no como ahorita que hay más de cien no no son grupos más reducidos para poder compartir conocernos orar crecer en la dinámica a la palabra comentar temas como la palabra de hoy si usted no está en ninguna célula en un grupo puede escribirnos por mensaje privado a través de aquí de facebook de nuestro facebook iglesia kingdom o ir y seguirnos también a nuestra a nuestra a instagram a iglesia celular kingdom iglesia celular kingdom en instagram y en youtube ahí estamos y a partir de mañana también esta enseñanza estará ahí en youtube en nuestro canal iglesia kingdom pastor gracias gracias hans gracias mari por haber hecho equipo conmigo gracias por todos ustedes y de verdad ayúdenme a que por lo menos a que por lo menos hayan unos mil conectados cada domingo ayúdenme compartan porque esta palabra debe ser oída la palabra de la gracia así que bueno con razón si usted tiene usted dice wow yo tengo inquietudes por dios y esto ya hoy ya así que ahora sí escríbanos por privado y te prometo que alguien de nuestro equipo te va a contactar para ayudarte a esa reconciliación con dios porque dios te ama dios te ama más de lo que te imaginas démosle lugar al amor de dios mientras caminamos por eso es que yo digo siempre lo digo y lo voy a decir con autoridad y termino diciéndotelo soy guido luis núñez transmitiendo kingdom kingdom online todos los domingos a las 10 de la mañana hora de costa rica y declarándote porque yo sé que dios te ama que esta semana esta semana que empezó hoy algo bueno te pasa woo no 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 no